Oración de la mañana de hoy domingo 4 de octubre del 2020. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Amado Dios, puedo sentir tu presencia desde que el día inicia. Gracias por estar a mi lado. Gracias por darme un descanso para reparar mis fuerzas. Gracias porque en todo momento estás conmigo y porque tu infinito amor me envuelve para darme la fuerza que necesito al iniciar este día tan importante para mí. Gracias, Divino Padre, porque me das la posibilidad de disfrutar este hermoso regalo que es la vida. Gracias porque escuchas mis plegarias a todas horas y porque tengo la certeza de que me ayudas a salir airoso de todas las pruebas que se me presenten en este día. Manténme seguro, mi Señor, porque no tendré miedo de nada si estás a mi lado. Mi buen Dios, en esta mañana quiero pedirte que me ayudes a dar solución a un problema que viene causándome mucha preocupación desde hace mucho tiempo y que puede hacerme caer en los momentos de prueba. Te pido que seas bueno y me concedas la fortaleza necesaria para resistir estos momentos y que me des paciencia para saber en qué momento actuar y de qué forma actuar. Conviértete en mi sabiduría para tomar y elegir las mejores opciones. Me entrego completamente ante ti, Señor, porque sé que cuando todo está muy oscuro, tu luz erradica todas las tinieblas de mi vida. Sé que estás conmigo, que no me abandonarás y que no me dejarás caer. Dame la perseverancia para seguir adelante a pesar de todo. Tú eres la roca donde me hago más fuerte y mi más fiel protector. Padre eterno, esta mañana quiero pedirte por mi corazón porque siento que debes cambiarlo y renovarlo. Te pido perdón por los errores que cometo y por ofender a mis hermanos, tal vez sin darme cuenta. Dame la oportunidad de ser humilde, de saber dar a los demás y no solo pensar en recibir. Dame un espíritu lleno de alegría y de compañerismo para así poder llevar el mensaje de tus labios hacia los corazones de los que me rodean. Señor mío, que esta mañana sea de mucho provecho para mí, que pueda hacer cosas que te agraden y sobre todo saber valorar todo lo que me regalas. Gracias Padre eterno porque pude comprender que para ser hijo tuyo, tengo que servir con amor y hacer que mi oración sea cada vez mucho más fuerte. Dios misericordioso, me dispongo a empezar el día sabiendo que escuchas mis oraciones, que escuchas mis súplicas y que aumentarás mi ánimo para seguir al frente de tu camino. Si hay momentos complicados, ayúdame a tener paciencia, a hacer lo que me corresponda y esperar a que dispongas todo en orden. Bendito Señor, Señor de paz, que esta mañana sea de mucha productividad para mí y para los míos. Permíteme tener un día tranquilo y lleno de tu amor. Dame la sabiduría que necesito para poder enfrentar las pruebas que vendrán. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.